Música Bueno, es que como les comentábamos, los candidatos Carlos y Fabricio Alvarado están enfrentando un final de infarto de cara al balotaje de este primero de abril por lo menos así lo revela la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Estadal Universidad de Costa Rica El estudio reveló que a menos de 10 días para el balotaje que se realizará el domingo de resurrección el candidato del Partido de Restauración Nacional, Fabricio Alvarado, cuenta con el apoyo de un 43% de los decididos a votar mientras que Carlos Alvarado, del oficialista Partido Acción Ciudadana, suma 42% de los apoyos frente a un 15% de costarricenses que aún no se han decidido por quién votar de cara a este proceso electoral Estos datos deparan un empate técnico considerando el margen de error de 2,8 puntos del estudio Si se superponen los porcentajes de este estudio al padrón nacional de 3,3 millones de costarricenses es posible afirmar que la diferencia de apoyo entre ambos candidatos es inferior a las 50.000 personas La encuesta de este Centro de Estudios Políticos para el Semanario Universidad se realizó por medio de 1.202 entrevistas mediante teléfonos celulares entre el lunes 19 de marzo y el miércoles 21 de ese mes con una muestra aleatoria cuyas características son casi iguales a las del padrón electoral La consulta indica que el 31% de las personas descartan ir a votar este 1 de abril que coincide con el domingo de cierre de la Semana Santa que celebra la población católica y que muchos aprovechan para ir a vacacionar Vale la pena recalcar que en la previa a la publicación de los resultados de esta encuesta se desató toda una polémica pues el diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González presentó una denuncia contra el Centro de Investigación y Estudios Políticos CIEP de la Universidad de Costa Rica ante el Tribunal Supremo de Elecciones La denuncia contiene elementos del 2014, del 2018, de IDESPO, del CIEP de figuras que estuvieron en la campaña anterior y ahora están en el gobierno y una afirmación de que hay una encuesta por salir favorable al candidato oficialista en un porcentaje de 44 a 40 La denuncia fue recibida en mi condición de presidente de la Comisión de Ingreso y Gasto Público La trasladé al Tribunal Supremo de Elecciones porque es el órgano competente para estudiar al respecto La seguridad en materia de sufragio es esencial en este país El legislador llevó el caso a la Comisión Legislativa de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa la cual aprobó una moción para llamar a comparecer al director del CIEP, Felipe Alpizar El propio Alpizar dijo que el CIEP está abierto a que se haga cualquier tipo de auditoría sobre sus bases de datos y sobre el uso que este Centro de Estudios Políticos Universitario hace de las mismas destacando que las investigaciones que realizan se nutren de recursos del presupuesto universitario y en ocasiones de aportes de universidades extranjeras